... Total, que sigo yo, a esa noche sigo durmiendo, todo esto es la misma noche, todo esto es el mismo sueño todavía. Yo digo, bueno, yo ya en Italia no hago nada, yo me voy a España, cojo un avión en el aeropuerto de Roma, ahora el Vaticano no tiene aeropuerto, cojo un avión en el aeropuerto de Roma, me vengo para Sevilla, nada más que montarme en avión, que me subo al lado un tío muy raro, que el tío también me viene muy raro, ¿Tú dónde eres? Y me dice el tío, yo de río, y digo, coño, como los cangrejos. Total, que el vuelo es muy largo, y me quedo dentro del sueño, me quedo frito. Y vuelvo, vuelvo a soñar, un sueño dentro del sueño. Y estoy en el oeste, y voy en mi caballo, y veo el hielo leo, y digo, hostia, ese es el clínico. ¡Clin! 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 ¡Iju! ¡Iju! Míralo, míralo el tío tonto. Y yo, ¡Clin! ¡Clin! ¡Iju! ¡Clin! Y yo, tío tonto, será sabrío. Pañu, pañu. Te he dado, o circula, cojones. ¿Por qué parte del sueño iba con los de crín? Total, que de tanto soñar, y tanto andar, y tanto eso, me ente una hambre, que yo de hambre, susto y bien despasado. Y no tengo otro sitio donde meterme que en un restaurante japonés. Manda huevo, meterse en un restaurante japonés. Hay que ver, ponerle un nombre a un plato de mi vecina sushi. Yo que estoy allí, con el camarero japonés allí al lado, no sé, ¿qué son esas? Mira, ponme una gamba, voy a los seguros, ¿no? Me trae la gamba, y yo, y yo, y yo, que venga. A ese que para, no. Al ser, terminado, me viene el ser, y yo, tú que eres de green piro, ¿qué, cojones? Pasa la plancha, con el bobo, o algo, cojones, va a la gamba cruzada, cojones. ¿Tú no quieres hacerle daño a los animales? ¿Y la decoración de los restaurantes de ahora? No como antes, recargadito, bueno, estamos recargaditos. Ahora, ahora los restaurantes, una piedrecita ahí, un cuadro allí, yo pa' mí, que esto está sin amueblar. Ya le dicen que es minimalista. Minimalista. Total, que el sueño termina conmigo en Sevilla. Como soy del vecino, termina en Sevilla. Y yo tenía los pies ya, fritos. Los zapatos, esos porvos. Voy, y me meto en una zapatería, me siento allí, y le digo al dependiente, mira, búscame algo, que me sirva, porque mira, el dependiente me vio los pies, le entra una pena, un lagrimón. Total, que me trae los zapatitos, me los pone. Le está un poquito justo a usted. Pero vamos, usted, esto se den, esto conforme andaba, se den. Yo, mira, yo estaba yo con aquellos que me sentaron tan bien de pronto que yo cogí y me fui. ¿Qué hago con los pies? ¿Los pies? Usted, ¿y la basura? Que yo estoy ya de zapato, que llevo toda la noche soñando con él. Me deja a mí de zapato. Estoy moviendo andando de Sevilla para acá, no sé para dónde iba, siempre un gofío, por la calle de Cierpe, por la calle de la otra, por... Yo qué sé, por ahí. A ratito, yo no sé si me había andado un número menos, o a mí me habían dado cero. Yo tenía los pies, que parecía que los llevaba metido en dos copitas de coñé. Aquí yo me apretaba por atrás, por adelante. El que me veía dice un beso de colombia, yo me decía rey o algo. Yo no sé cómo, me encuentro a Miguel Rebollero que se imagina. Digo, Miguel, ¿qué haces? Aquí venía a cambiar una zapatilla, no sé qué, que le ha comprado un cervejiza, no sé qué. Y yo, coño, ¿y cervejiza venía tú para acá? Y me dice, sí, me ha mandado. Yo sé, como esto es un dueño, aquí puede pasar de todo. Está con abierto todo. Me dice Miguel, ¿por qué no se ponen los zapatos bielos? Y yo, los zapatos bielos, y yo ya, ¿dónde están? Y yo, coño, pues coge un taxi y te va para donde tú vayas. Y yo, si es que no sé dónde voy, ¿no es que es un dueño? Total, que le hice caso, me monté en un taxi y estando el taxista conduciendo yo para allá, digo, bueno, yo lo voy a proponer a este hombre que me cambie su zapato colombino, a ver. Levanté la cabeza sin colar todo al asiento y ese hombre no tenía dos zapatos, ese hombre tenía dos lancias motoras y el radio. Como yo le cambio eso por esto, me va a dar aquí ahora mismo y voy a tener que seguir andando. Total, que el hombre le pagué y al bajarme de la puerta tropecé y me caí. Y cuando me caí me levanté y estaba al lado de la mesa y ya no se dedicaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!